La promesa del canal interoceánico está rodeada de secreto en los círculos oficiales y todas las decisiones y los anuncios de este megaproyecto se originan en Beijing y en Hong Kong, como si los nicaragüenses no tuvieran nada que decir o proponer. Álvaro Navarro nos cuenta lo que opinan expertos nacionales, juristas, ambientalistas y economistas que fueron convocados por la Academia de Ciencias y el Centro Humboldt para debatir sobre el canal interoceánico a pesar del secretismo oficial. Cinco semanas después que la aplanadora oficial aprobó la concesión canalera al empresario chino Wang Jing, lo poco que se sabe de este megaproyecto se origina en Beijing y Hong Kong. En Managua, la información oficial es inexistente. Todavía no hay suficiente avance en todo lo que se llaman los estudios de factibilidad, que son los que determinan cómo va a caminar este proyecto. Hablar en este momento no tiene mucho sentido hasta esperar que los estudios definan correctamente lo que hace falta y que lo que la gente habla. Mucha gente habla sin conocimiento todavía, así que es mejor esperar ese conocimiento que ya pronto se va a publicar. A contrapelo del secretismo oficial, organizaciones como el Centro Humboldt y la Academia de Ciencias han convocado a los expertos nacionales para debatir desde una perspectiva multidisciplinaria sobre las implicaciones que tendría el canal en el país. El jurista y filósofo Alejandro Serrano Caldera analizó los aspectos jurídicos y las implicaciones constitucionales de la concesión canalera. Desde mi punto de vista, la ley 840 y el tratado marco del MSA son inconstitucionales. Hay una serie de artículos que yo los mencioné, yo mencioné 17, 18 artículos que establecen una serie de medidas que viola la constitución política, que viola el principio de soberanía, que establece la exención de parte del concesionario o del inversionista a efectos de que no se le aplique en caso de incumplimiento de sus obligaciones la legislación nicaragüense. Consultado por la vía telefónica, el presidente de la autoridad del Gran Canal, Manuel Coronel Caut, evitó pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la ley canalera. Eso es lo único que puedo opinar en la Corte Suprema y la Asamblea Nacional, tengo ni la más mínima opinión sobre eso. El economista Adolfo Acevedo cuestionó las proyecciones oficiales de este megaproyecto, si se llega a construir en los términos que dice el gobierno. No impactaría en la economía del país, lo que impactaría en la economía del país serían básicamente los asalariados de los 30 a 40 mil trabajadores que operaría en el canal, que si los comparas con los 3 millones de trabajadores que existen ahorita es un porcentaje minúsculo de la fuerza de trabajo del país, y algunas compras que el canal pudiera hacer a la economía nacional, más allá de eso, pero el canal lo operaría como un enclave. Y aunque el canal se puede, en operación, podría categorizarse el servicio que presta como una exportación de servicios, los ingresos de esa exportación de servicios no serían ingresos del país, serían ingresos de los propietarios privados del canal. 80 kilómetros. El asesor presidencial en temas ambientales, Jaime Incer Barquero, advirtió sobre el impacto ambiental en el lago de Nicaragua. Con la disminución de su capacidad como fuente abastecedora de agua para toda la población de Nicaragua en el futuro, porque obviamente el trabajo de excavación en el fondo del lago para que puedan cursar barcos de gran calado, significaría una remoción de sedimentos y de lodos que enturbiarían las aguas y destruirían la calidad, tanto para utilizarla como abastecimiento de las poblaciones como para la vida que vive ahí, que no puede sobrevivir en aguas turbias. El sociólogo Manuel Ortega resaltó las afectaciones del proyecto en perjuicio de las comunidades originarias del Caribe. Desconoce derechos adquiridos por los pueblos y comunidades indígenas de la costa atlántica. Ya sabemos cómo ha sido tan difícil ir construyendo la nación nicaragüense integrando esa pluralidad de grupos indígenas etnias existentes, tratando de rebasar la desconfianza histórica que ha habido en el espacio regional del Atlántico con el resto del país. Los representantes del gobierno territorial de las comunidades indígenas se pronunciaron en el foro convocado por el Centro Humboldt. Esto nos viene a expropiar, nos están quitando el derecho sobre nuestro territorio indígena. Hay una preocupación y una indignación por parte de la población. En primer lugar, porque el pueblo indígena Rama es una etnia o un tribu que depende de sus bosques para sobrevivir. Tienen su territorio, sus comunidades, ellos son seminómadas. Entonces, al pasar un proyecto de esta gran envergadura, estaría cambiando todo un panorama cultural, las comunidades tradicionales. Los indígenas interpusieron el primer recurso por inconstitucionalidad contra la concesión del canal. Esto viola y rosa con artículos de la Constitución Política en su artículo 5, la 185. También sobre el derecho de la propiedad comunal en la ley 445, donde establece que las tierras indígenas o comunales son inembargables, inalienables y son imprescriptibles. Esto lo que genera es o incuba la posibilidad de un conflicto futuro que yo creo que no le conviene a nadie. Pero la versión oficial del gobierno es otra. Yo pienso que esas comunidades van a salir felices de la vida cuando se haga esa obra tan conveniente para Nicaragua. A todos se les ha consultado y los líderes de ellos los han consultado por varios meses y años. Esto tiene años de estarse hablando. Sus líderes los representan a ellos y sus líderes están de acuerdo. El Centro Humboldt invitó a las autoridades del Estado a debatir, pero una vez más se impuso la orden del monólogo oficial. Invitamos a la ministra de Ambiente, invitamos al presidente del Consejo Nacional de Universidad e invitamos a la empresa misma a que participaran junto con nosotros para conversar sobre estos temas, poder plantear nuestras preocupaciones y poder de alguna manera compartir incluso, si fuera posible, la responsabilidad de contribuir a encontrar soluciones técnicas y ambientalmente viables. La ministra de Ambiente se excusó, dijo que tenía otros compromisos fuera de Managua y que no podía atender la reunión. El presidente del Consejo Nacional de Universidades, el ingeniero Telemaco Talavera, también se excusó diciendo que tenía compromisos ineludibles e irreemplazables también para esta fecha. Las universidades públicas, que deberían ser un foro de debate nacional, también están alineadas a un gobierno que ha cedido la vocería exclusiva del canal al empresario chino, Wang Jing. Habíamos conseguido que se nos prestara el auditorio Spamer en la Universidad Nacional. El día viernes se recibió una comunicación de que no era posible realizar el foro. Entonces gestionamos otro auditorio y conseguimos el auditorio del Centro de Investigaciones Ecológicas de la Universidad Nacional, también en la UNAM Managua. Y resultó de que a pocas horas de comenzar el foro también se nos negó la utilización de ese auditorio. Es una lástima que universidades del sector público tengan una actitud de negar la posibilidad al público nicaragüense, a los profesionales nicaragüenses y a sus propios estudiantes de discutir sobre temas que son fundamentales en la vida actual y futura del país. El licenciado Salvador Montenegro, director del Centro de Investigaciones en Recursos Acuáticos, es una de las pocas voces de la UNAM que no tiene temor a expresar su criterio, basado en su conocimiento científico. Estoy convencido que la tecnología moderna encontrará vías que permitan, no la excavación de ese canal a través del Cocibolca, sino que sea un canal construido enteramente por tierra, de manera tal que el gran canal interoceánico de Nicaragua vaya del Caribe al Pacífico a través de un cauce que no pase por el Cocibolca. En la UCA, hace tres semanas se organizó otro foro al que asistiría el jefe de la bancada sandinista en el Parlamento y catedrático de esa universidad de Duncastro. Pero los estudiantes se quedaron esperándolo. Más de ser un funcionario público, un profesor de la UCA, profesor de Derecho Constitucional, nos ha dado clases acerca de soberanía, defensa del territorio y no fue lo que demuestra con sus acciones y que dé explicaciones de por qué no se le consultó al país, por qué se tomó una mandana tan apresurada este contrato. A pesar del boicot oficial, a participar en un debate nacional sobre la ley más importante de los últimos 200 años, está surgiendo una avalancha de recursos jurídicos contra la concesión canalera. Por separado, cuatro de los nueve concejales del Pli en la Alcaldía de Managua introdujeron la semana pasada un recurso de amparo contra el comandante Daniel Ortega y 63 diputados que votaron a favor de la ley 840. Yo quiero creer que como ciudadano voy a tener los mismos derechos que tiene cualquier miembro del Frente Sandinista a recurrir de amparo y que en menos de 48 horas se le dé respuesta a su solicitud. A como ciudadano nicaragüense que soy, tengo también el derecho a que la ley me asista y a que los magistrados tomen en cuenta todo y cada uno de los artículos de la Constitución que nosotros le plasmamos en este amparo que están siendo violados y violentados en esa ley del canal. En los próximos días, diputados de la bancada democrática y el Consejo Superior de la Empresa Privada presentarán sus propios recursos por inconstitucionalidad. Por lo del proceso de expropiación y porque todavía tenemos la situación de la renuncia a la inmunidad soberana al Banco Central que son los dos elementos para nosotros que hacen falta de revisar. Desde la fecha de publicación en la Gaceta, el 14 de junio, los recurrentes tienen 60 días para presentar sus recursos. Se impuna de la Corte Suprema. El jurista Gabriel Álvarez no es optimista sobre la respuesta que podría dar el máximo tribunal de justicia. Su fallo va a ser en dependencia de cálculos políticos que ni siquiera son ellos los que lo hacen. Son cálculos políticos que le vienen de sus superiores reales políticos y tienen dos opciones. Se me ocurre en este momento a mí o dejan engavetados los recursos para que esto avance y de todas maneras van a ser condiciones políticas en su momento en la que determinen hacia qué lado se van a resolver las cosas o simple y sencillamente resuelven y dicen que no al lugar echando mano de ese autoconcepto jurídico. En efecto, como dice el jurista Gabriel Álvarez, es posible que el gobierno decida bloquear estos recursos en la Corte Suprema de Justicia, pero lo que no podrá impedir es que los ciudadanos participen y opinen en un debate nacional sobre el canal que inevitablemente se va a producir. Y es lamentable que las propias universidades públicas que deberían ser el foro por excelencia para esta discusión están cerradas al público. A propósito, el próximo 12 de agosto, la Academia de Ciencias realizará su segundo foro sobre el canal interoceánico en el que participará el destacado científico nicaragüense Pedro José Peché Álvarez, profesor e investigador de la Universidad de Rice, a ver si el gobierno acepta debatir con este científico y con otros invitados nacionales y extranjeros.